Vas caminando, te arrastras, siente que me amas Estás al lado en la cama, te miras Tienes los ojos tan lindos que te pasan Quieres sortarte del infinito despertar Vas, 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 vas Vas, 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 vas ¿Dónde pensabas que ibas con esta cara tan fina? Podrías ser un espiar de la gran muralla china Y si despierto muy lejos te preguntarías vida Si de verdad fui un sueño o tu peor pesadilla ¿Dónde fue a parar toda la amistad? 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 ¡Un fantasma! Si me miro al espejo y vos hablas otro idioma, poco vas a entenderme, poco vas a entenderme. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡No hay fantasma! ¡Un 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 fantasma! Me di cuenta de que superé algo cuando pasé por al lado y no me di cuenta de que eso estaba ahí. Estoy dibujando el mapa donde estoy perdido y me tengo que encontrar. Hay que escupir el chicle en el mejor momento de su sabor. El paraíso es la dimensión perfecta. El paraíso es la dimensión perfecta. El paraíso es la dimensión específica. Eres un fantasma! ¡Un fantasma! Soy una fiesta en la que me quiero ir. La edad dije a partir de lo que se vive y no únicamente por el tiempo. El tiempo me espera. La vida es un segundo que se escapa todo el tiempo. Porque a veces recuerdo los sueños. Cuando no los recuerdo, ¿soñé de todas formas? Los sueños tranquilizan los deseos. En los sueños hacemos lo que pensamos. Los sueños realmente suceden en otra dimensión, en ese tiempo y espacio mal llamado inconsciente, hogar de la imaginación y el deseo. Dejá la puerta abierta. Dejá la puerta abierta. Gracias por ver el video.